Hay una situación que no ha pasado a todo en la vida y muchas veces nos vuelve tan loco, nos abruma, que creemos que es algo irreparable. Sin embargo, el 90% de las veces la solución es más fácil de lo que nosotros esperamos. Y es que cuando vemos que hay una gente que quiere echar para adelante, que quiere emprender un nuevo negocio, que tiene aspiraciones buenas, que quiere ser diferente, que quiere dar un paso adelante, que quiere marcarse diferente entre los amigos, que quiere salir del barrio, que quiere salir de su comunidad, que quiere lograr lo que sueña, se levantan miles y miles de enemigos, enemigos gratis, que uno ni siquiera sabía que existían. Siempre aparece quien te quiere destruir, quien te quiere desacreditar, quien quiere decir lo contrario a lo que tú opinas. Son enemigos, son gente que a veces uno no sabe ni siquiera que existían. Uno no sabía que le caía tan mal a esa persona. Pero yo quiero hoy decirte que culpables no son esa gente que acusan, culpables no son los que hablan de ti, culpables no son los que te ofenden, aunque lo parecen. Lo que pasa es que el enemigo es experto en poner en los corazones de alguna gente cosa negativa tuya. En realidad, la culpa no es de esa persona, sino de Satanás. Yo he optado por cada vez que hablen mal de mí, hablar bien de esa persona, o ignorarlo, o no contestarle, no discutir, no enfrentarme a nadie, no responder insultos. Sabe que para pelear se necesitan dos. Y el que está concentrado en corregirse a sí mismo, no le hace caso a crítica de nadie. He descubierto que en la Biblia dice que a Satanás no se lo enfrenta. La Biblia dice, resiste al demonio y él huirá de ti. Eso es lo que tenemos que hacer, resistir. Que después llegará el momento que la gente se dará cuenta que lo que creía de ti no es.